En el Instituto Andaluz de Administración Pública estamos de estreno. Estrenamos un nuevo programa en formato podcast, en las distancias cortas. Bajo la batuta del periodista Alex Fidalgo, entrevistaremos a una serie de personalidades de la Administración Pública. Vamos a reflexionar en entrevistas íntimas, personales, amenas, sobre la administración que necesitamos, hacia dónde debemos ir, la modernización, el valor de lo público, los valores éticos, la legitimación del funcionario público. No os lo podéis perder. Comenzamos con la presidenta del Instituto Europeo de Administración Pública. Tendremos también a Delia Ferreiro, la directora y presidenta de Transparencia Internacional, a Víctor Lapuente, autor de numerosos artículos y libros, sobre todo hacia la administración que debemos ir. Acompañadnos, nos encontraréis en el programa de podcast y en todas las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública. Os esperamos. Gracias. 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 Gracias.